En una nueva jornada de juicio oral en tribunales, se desarrolló la audiencia en contra de Luis Torres Cañoles, imputado por los delitos de femicidio, homicidio contra dos menores de edad, desacato e incendio en la localidad de San Ramón en 2017, instancia donde el Ministerio Público hizo la entrega de los antecedentes recabados, donde también prestaron declaración, testigos y peritos. Han existido varios testigos que han declarado cómo el imputado Luis Torres Cañoles mantenía en una relación de subordinación, de agresión permanente, un contexto de violencia intrafamiliar, no solamente respecto de doña Roxana, también respecto de sus hijos. La Fiscalía y las partes querellantes están rindiendo su prueba y están declarando como testigos vecinos, peritos y familiares también. Han declarado sobre la relación que existía entre ellos. Lo que yo puedo apreciar en este momento es como la Fiscalía está presentando su prueba, pero estamos en una etapa intermedia aún. Según el Ministerio Público, las declaraciones de testigos señalan que efectivamente en la noche del 4 de junio de 2017, el acusado se habría encontrado en el sitio del suceso, por lo que se le imputa de ser el autor de los delitos antes mencionados. Además, señalan que en los análisis en las prendas de vestir que portaba Torres Cañoles en ese momento, tendrían manchas de sangre pertenecientes a Roxana Bravo y Betsabe Castro, esposa e hijastra del acusado. Se logró establecer el día de hoy, a través de prueba pericial, que en la ropa que el imputado Luis Torres Cañoles utilizaba el día domingo 4 de junio del año pasado, en esa ropa se encontró sangre de doña Roxana Bravo y también sangre de doña Betsabe. Por parte de la defensa sostuvieron que las evidencias entregadas por la Fiscalía aún no son suficientes para responsabilizar a Torres Cañoles como el autor de este trágico crimen. Nosotros sostenemos que respecto de la acusación misma, que no hay una prueba directa que vincule a mi defendido con los lamentables hechos que son materia de la causa. Un hecho que conmovió al sector de San Ramón en la comuna de Padre Las Casas, que terminó con la vida de una madre junto a sus hijos, que hasta el minuto tiene a un solo sospechoso, acusado de cinco delitos, por lo que arriesga a penas de presidio perpetuo simple y calificado, sumado a 40 años tras las rejas.